Estamos en vivo. Adelante, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual Acompañamiento Psicológico a Niñas y Niños y Adolescentes en un Proceso de Justicia Que tiene como objetivo visibilizar la importancia del acompañamiento psicológico a niñas, niños y adolescentes De sus emociones y vivencias frente a un acontecimiento, trauma o suceso de violencia vivido A través de una atención empática con perspectiva de género y en apego a los derechos Brindándoles así las herramientas necesarias para transitar en un proceso de justicia Antes de iniciar con nuestra conferencia y presentar a las personas que nos acompañan el día de hoy Quiero darle la participación a la licenciada Karen García Que ella es coordinadora del programa Mujeres Líderes de STEAM Quien nos va a hablar sobre la convocatoria de Jóvenes STEAM 22 Adelante, por favor. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación Y por brindarme este espacio para poderles platicar Acerca del programa Mujeres Líderes en STEAM Es un programa que está dirigido principalmente a chicas de que están cursando el bachillerato Y que están interesadas en estudiar una carrera de las áreas de STEM ¿Qué significa STEAM? Significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas Por sus siglas en inglés Entonces cualquier chica que esté interesada o que tenga algún apego a estas carreras Puede participar en este programa ¿En qué consiste este programa o de qué se trata? El programa Mujeres Líderes en STEAM Es un programa de mentoría integral En el que nosotros tenemos como propósito Preparar a las chicas de bachillerato Para que puedan lograr sus objetivos Estudiar una carrera enfocada en estas áreas ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio de cuatro pilares principales Que son sesiones sabatinas En donde ellas tienen la oportunidad de poder escuchar De mujeres expertas De mujeres que ya son profesionistas Que son científicas Y que ya tienen una trayectoria profesional en estas carreras Las chicas pueden escuchar de ellas mismas Toda su experiencia Tanto personal como profesional Toda su trayectoria Y pues con estas sesiones Ellas van a aprender Van a poder conocer acerca de estas áreas Y van a poder decidir Qué carrera es la que ellas quieren estudiar Asimismo también tenemos Un programa de mentoría En el que por medio de nuestra red de mujeres profesionistas Las chicas pues se les va a asignar una mentora Que esté trabajando O que sea una experta en el área Que ellas estén interesadas Y esta mentora les va a dar un acompañamiento Durante los seis meses que dura el programa Para poder ayudarlas A que cumplan sus objetivos Y sus metas Tanto profesionales como personales Aquí es algo muy importante Porque la mentora Les va a ayudar también A que puedan encontrar una carrera Una universidad, perdón Y también a que decidan Pues qué carrera Y qué especialidad es la que se adecua más a ella Adicional a esto También les ofrecemos Unos proyectos Que ellas trabajan en equipo Que son proyectos de emprendimiento social En donde ellas van a poder trabajar Con chicas de otros estados E incluso de otros países Y van a poder trabajar Pues de manera virtual De manera en línea Con las chicas Para poder desarrollar habilidades De liderazgo Habilidades de trabajo en equipo Pues también algunos valores Como de participación ciudadana Y por último Contamos con los capítulos Los capítulos son organizaciones Que ellas mismas van a formar Para poder ayudar a sus comunidades A sus estados Y a su país Algunos capítulos Van desde ayudar A personas Que quieren aprender más De la ciencia O van también Desde ayudar Por ejemplo A juntar víveres Para algún estado Para su estado O van también Hacen recolección de basura O hacen técnicas De divulgación de ciencia En redes sociales O también organizan Algunas conferencias Entonces Pues ahorita Tenemos el programa Lo tenemos abierto Está abierta la convocatoria Para el ciclo 2022 El año pasado Tuvimos más de La participación De más de 50 chicas De Oaxaca Pues nos gustaría Que este número Se incrementara Y que más chicas Oaxaqueñas Pudieran participar En este programa La verdad es que Las chicas Que se han graduado Del programa Mujeres Líderes en Steam Han tenido muchísimos beneficios Gracias a que participaron En el programa Han ganado becas Se han ganado becas Por ejemplo Como la de Líderes del Mañana En el Tecnológico de Monterrey Han tenido la oportunidad De poder asistir A universidades A empresas A visitarlas A conocer Cómo se maneja Cómo es El área laboral Y el área profesional Y además Pues también Incluso en universidades públicas Pues les han dado La prioridad Pues por haber participado Y haberse involucrado En programas Como lo es Mujeres Líderes en Steam Entonces Pues ahorita Nuestra convocatoria Está abierta Cierra el 15 de noviembre Y pues me gustaría Poderles pedir su apoyo Para que Pues inviten A chicas De preparatoria A que se sumen A este programa Únicamente Se les pide Que estén Cursando El bachillerato Desde el primer semestre Hasta sexto semestre Podemos aceptar chicas Y pues que tengan Un interés Por estudiar Una carrera De estas áreas Entonces Pues aquí está La convocatoria Aquí está El link De todas maneras Les voy a dejar Toda la información En el chat Aquí viene Nuestra página De internet Viene también Nuestro Nuestras redes sociales En donde pueden encontrar Muchos testimonios Y toda la información Acerca de este programa Les agradezco mucho El espacio Pues cualquier duda Estoy a sus órdenes Gracias Muchas gracias Licenciada Karen Ojalá que muchas Mujeres jóvenes Se puedan Sumar a esta convocatoria Que por tercer año Consecutivo La Secretaría de las Mujeres Ha estado participando Ahorita les ponemos Acá los datos De contacto Por si quisieran El banner Y Tienen alguna Información Que quisieran Alguna información Ahora voy a presentar Vamos a dar paso A la conferencia Y voy a presentar A las personas Que nos acompañan El día de hoy Se encuentra con nosotras La licenciada Raquel Alberto Marín Subsecretaria de Promoción Participación Equidad de Género De la Secretaría De las Mujeres de Oaxaca Se encuentra también Con nosotras La maestra Soraya Zurita Villanueva Ella es jefa Del departamento De la clínica De psicoterapia familiar Perteneciente A la procuraduría De la protección De los derechos De niñas, niños Y adolescentes De Oaxaca Prodenao Y del sistema DIP Oaxaca Y quien es nuestra ponente Invitada el día de hoy A continuación Le daré la palabra A la licenciada Raquel Alberto Marín Subsecretaria de Promoción Participación Y Equidad de Género De la Secretaría De las Mujeres de Oaxaca Para que nos dé La bienvenida Adelante por favor Muchas gracias Sara Buenos días A todas Primero que nada Les envío Un cordial saludo De la maestra Ana Vázquez Colmenares Secretaria De las Mujeres De Oaxaca Por compromisos Agendados Va a tratar De incorporarse Más tarde En lo que va La conferencia Sin embargo Quiero agradecerle Su presencia Al asistir A esta capacitación Virtual Denominada El acompañamiento Psicológico A niñas Niños Y adolescentes En procesos De justicia La cual empodera Y fortalece El proceso De los actores Jurídicos En los procesos De atención A las violencias En niñas Niñas Niños Niños Y adolescentes Por lo cual Este proceso Psicológico Lleva un análisis Y recopilación De información Esencial Que permitirá Ser parte Importante De las pruebas Que se ofrecen Dentro de los casos Del derecho La ley Y la justicia La psicología Jurídica Se encarga De describir Explicar Predecir E intervenir Sobre el comportamiento Humano Que tiene lugar En el contexto Jurídico Con la finalidad De contribuir Sistemas Con la finalidad De contribuir A la construcción Y práctica De sistemas Jurídicos Objetivos Y justos Por lo tanto Se explica Que el comportamiento Humano Se constituye No solo Por la conducta Fácilmente observable Sino también Por los procesos Conocitivos Emocionales Las creencias Y actitudes De las personas Su estudio Va dirigido Hacia las víctimas Y victimarios O agresores De acuerdo Al marco De la ley Y de la explicación De la justicia El proceso De justicia Es muy desgastante Es por ello Que es de suma importancia Que niñas Niños Y adolescentes Reciban el acompañamiento Psicológico necesario Y es necesario Que una persona Que es profesional En la psicología Jurídica Pueda tener Las herramientas Necesarias Para salvaguardar La integridad Psicoemocional De niñas Niños Y adolescentes Para brindarle Seguridad Ante las denuncias Y declaraciones En los ministerios Públicos Para que el Estado Les otorgue La justicia Y por qué Es importante No revictimizar En el proceso El día de hoy Tendremos a una especialista En la materia De atención A niñas Niños Y adolescentes Esta mañana Vamos a conocer Por qué es importante El proceso Psicológico En el acompañamiento A los procesos De justicia Y reconocer Los derechos humanos Que protegen La vida La libertad La justicia La igualdad La integridad La integridad El bienestar Y la propiedad De cada niña Niño Y adolescente Ya que se fundamentan En el reconocimiento De que la dignidad Es un atributo común A todos los seres humanos Es por esto Que es importante Visibilizar La actuación De la justicia En atención A niñas Niños Y adolescentes Entre ellos Vivir una vida Libre de violencia Ya que en sus procesos De justicia Realmente Se puedan hacer Válidos Buenos días Muchas gracias Muchas gracias Licenciada Raquel Ahora vamos a dar paso A la conferencia Por parte de la maestra Soraya Zurita Villanueva Con el tema Acompañamiento psicológico A niñas Niños Y adolescentes En procesos jurídicos Y voy a leer brevemente Su semblanza Ella es licenciada En psicología Por la Universidad Regional del Sureste Maestra en terapia familiar Y de pareja Por el Centro de Terapia Familiar Y maestra en psicología Clínica Legal Y forense Por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Estudiante de la maestría En desarrollo humano Y psicoterapia infantil Por el Instituto Carl Rogers Ha tomado diplomados En prevención E intervención En casos de violencia familiar Y en contra de la mujer Protección de los derechos De niñas Niños y adolescentes Y toma de declaración infantil Entre otros Se ha dedicado A la atención clínica De mujeres en situación De violencia Y a la terapia individual Infantil De pareja Y familiar Y ha colaborado Con el Centro de Atención Al Niño de la Calle Canica La Secretaría La Secretaría de Seguridad Pública Del Estado de Oaxaca Y el entonces Instituto de la Mujer Oaxaqueña Entre otros Tiene siete años De experiencia Como docente A nivel licenciatura Y posgrado Y ha participado Como especialista Invitada En diversos programas Radiofónicos Actualmente Es jefa Del departamento De la clínica De psicoterapia familiar Perteneciente A la Procuraduría Para la protección De los derechos De niñas Niños Y adolescentes De Oaxaca Prodenao Del sistema DIP Oaxaca Adelante Este maestra Por favor Bienvenida Bien Buenos días Muchas gracias Por la invitación Y Pues vamos a empezar Con este tema Que en lo particular Pues es un tema Que me agrada mucho Compartir Y que Espero que este tiempo En el que podamos Estar trabajando Charlando Pues sea un tiempo De utilidad Precisamente Para Este Para dar un panorama General Acerca de Del acompañamiento Psicológico Las características Que compete Pues este mismo Acompañamiento Y hacer algunas Diferencias Con lo que es Un proceso De intervención Terapéutica Y bueno Otros puntos Importantes Pues bueno Vamos a empezar Para poder aprovechar El tiempo Este Me gustaría Que esto también Fuera pues más Una especie De diálogo Si ustedes tienen Alguna duda Comentario También Puedan ustedes Dejar Este Sus preguntas O comentarios En la En el chat O bien Al final Pues tendremos Un espacio Precisamente Para estas Preguntas Dudas O comentarios Que pudieran Tener Con respecto Al tema Pues bien Generalmente Cuando escuchamos Acompañamiento Psicológico Pues nos vienen Muchas ideas A nuestra mente ¿No? Nos encontramos Con Diversas palabras Una Que es el Acompañamiento Psicológico Procesos De justicia Que generalmente Uno cuando piensa En procesos De justicia Niñas y niños Uno considera Que las niñas Y los niños Generalmente No tienen problemas Y que casi No van a procesos De justicia Y bueno Este es un punto Erróneo Porque Pues hoy en día Sabemos Que existe Mucha evidencia Muchos estudios Sobre los cuales Pues no me voy A detener mucho Que hablan Precisamente Sobre los efectos Que tiene La violencia Y que hoy en día Pues sabemos Que la violencia Que viven Niñas, niños Y adolescentes Pues es Amplia Está presente En todos los espacios En todos los países Y también sabemos Que la violencia En la actualidad Pues es una violación A los derechos humanos Un problema social Y Pues también Es un acto delictivo En este sentido Pues vamos a hablar De algunos puntos Importantes Con respecto A A esto Que Tiene que ver Con el acompañamiento Psicológico Antes de hablar Del acompañamiento Psicológico Me gustaría Primero Tocar algunos puntos Que tienen que ver Con el enfoque De derechos De niñas, niños Y adolescentes O que bien Tendremos que tener Presentes Algunos conceptos Relativos Al enfoque De derechos De niñas, niños Y adolescentes Las características Propias Del desarrollo De los niños Las niñas Y los adolescentes Y los efectos De la violencia Y bueno También clarificar Algunos puntos Sobre las funciones Del psicólogo Psicóloga En las actuaciones De niños Y niñas Que están en un proceso De justicia Porque muchas veces Lo que sucede Es que existe Mucha confusión Sobre cuál es La actuación Del psicólogo Psicóloga Que le compete hacer Hasta dónde Podemos llegar Hasta dónde No Y cuáles Son los diferentes Roles Que podemos jugar En un proceso De justicia Acompañando A niñas, niños Y adolescentes Con respecto Al enfoque De derechos Solamente voy a Mencionar Algunos principios Rectores Que tenemos Que tener Presentes Cada vez Que estamos Trabajando Con niñas Y niños No podemos Aún haciendo Psicoterapia Aún haciendo Acompañamiento Psicológico Despegarnos De este Enfoque De derechos De niñas Y niños Especialmente Hablando Sobre el interés Superior De las niñas Y los niños O el interés Superior De la niñez Que es Prácticamente Colocar Al centro A las niñas Y los niños En diferentes Actuaciones Legales Administrativas De procedimientos El derecho A la vida La supervivencia Al desarrollo Y también A la participación En ocasiones Llegamos A considerar Que la participación De niñas Y niños En diferentes Procesos Incluso En los procesos De justicia Pues queda Muy limitada O bien Que simplemente Adoptamos Una postura Muy tutelar Con respecto A lo que Tiene que hacer Este niño Y simplemente Lo vamos llevando A un proceso De justicia Sin incorporar La perspectiva De derechos Sin incorporar Su derecho A la participación Su derecho A la información Y todo este Marco legal Que es importante Tenerlo en cuenta Cada vez Que vamos A trabajar Con niñas Y niños Entonces En este sentido Es importante Tener en cuenta Estos puntos Solamente son puntos Que voy a mencionar Para no Ahondar mucho Y poder aterrizar Perfectamente bien En lo que es El acompañamiento Psicológico Otro punto Otro punto importante Que debemos Tener en cuenta Como ya había Mencionado Son las características Del desarrollo Yo siempre he dicho Y bueno No solamente yo También Tomando en cuenta Todos los estudios Todo el Este Pues todo lo que se ha Investigado Con respecto a niñas Y niños Es muy importante También Que todas las actuaciones Que nosotros realizamos Las instituciones Que estamos trabajando Con niñas y niños Todo personal Que esté trabajando Con niñas y niños Tiene que tener Conocimiento Sobre las características Del desarrollo Primero porque En ese sentido Vamos a poder Ajustar los procedimientos En ese sentido Vamos a poder Hacer una actuación O vamos a poder Acompañar Desde Desde una Especialización Desde un Actuar especializado Hacia niñas y niños Muchas veces Nuestro Nuestro actuar También Se va en función De lo que consideramos Que tendría que ser Sin tomar en cuenta Esta base Que tiene que ver Con el desarrollo Hoy en día También sabemos Que el desarrollo Transcurre En diferentes etapas Estas etapas También Que van desde La gestación El nacimiento La niñez Después la adolescencia Y la vida adulta Que pues Tienen características Específicas Dentro de las características Que tienen O el desarrollo Como se da Pues se da En diferentes esferas El desarrollo Se va dando En diferentes áreas Cada una De estas áreas Pues va a llevar De manera consecutiva Ciertas características Una de las características Una de las características Importantes Y principales Aquí tiene que ver Con el desarrollo Cognitivo Que es La forma En cómo piensan Las niñas Y los niños Y los adolescentes La forma En cómo perciben La realidad Este conocimiento Nos va a ayudar Mucho A que cuando estamos Actuando con niños Sepamos cómo dirigirnos A ellos Cómo hablarles De qué manera Podamos nosotros Vincularnos Con ellos Y cómo hacer Un acompañamiento Yo siempre digo Con perspectiva De infancia Dentro de estas Características Del desarrollo Un punto importante A rescatar Tiene que ver Con precisamente Esto que estoy mencionando Que es el pensamiento De las niñas Y los niños El pensamiento De las niñas Y los niños Pues es un pensamiento Que nosotros Denominamos concreto Es decir Que los niños Y las niñas Necesitan ver Tocar Oler Es decir Utilizar sus sentidos Para poder conocer La realidad Para poder Entender también La realidad Por lo tanto Cada vez Por ejemplo Que un niño Una niña Vive una situación De violencia La forma En cómo El niño O la niña Perciba Esa situación De violencia Va a estar En función De justamente Las características De su desarrollo De el pensamiento Que esté teniendo Este niño O esta niña Es decir Por ejemplo Si un niño Está presenciando A lo mejor Una situación De violencia Entre los padres O el niño Quizás Por estas características Del desarrollo Pueda llegar a pensar Que es su responsabilidad Lo que está pasando ¿No? O que Quizás Porque no hizo La tarea Generalmente Se detonó Esta situación De violencia Entonces Es importante También tomar En cuenta Y en consideración Todos estos elementos Que tienen que ver Con el desarrollo Y porque Muchas veces No va a ser Lo mismo Como un adulto Percibe Una situación De violencia Como la vive Incluso A cómo La va a vivir Un niño O una niña Porque le va a dar Una explicación Completamente Diferente Y de acuerdo A los recursos Que tiene Para poder Entender Esa situación De ahí Que muchos Procesos De justicia Y los procedimientos Legales Tengan que Adecuarse Precisamente A estas Características O más bien Tomar en cuenta Estas características Del desarrollo Tanto del pensamiento Como del desarrollo Emocional Que tienen Las niñas Y los niños Es decir Que Cuando un niño A lo mejor Una niña Está o va a ir A una declaración Infantil Tendrán que Tomarse en cuenta Cómo el niño Está percibiendo Esta situación De violencia Es decir A lo mejor Si es un niño Una niña Que tiene Tres o cuatro años Quizás no nos Pueda dar fecha Quizás si es un niño De diez años Once años Quizás todavía Tenga confusión Para poder Hablarnos De manera Más amplia Sobre una situación Que él Acaba de vivenciar De violencia Entonces Estos elementos Son muy importantes Porque también Nos van a permitir Fundamentar En muchas De las actuaciones En los procesos De justicia Que tienen que ver Con niñas y niños Y este tema También es bastante Amplio Que lo podemos Aterrizar muy bien En otro momento Siempre decimos Pero que es importante Tomarlo en cuenta Y saber Que tenemos Que tener De base O tomar Como base El desarrollo Infantil Para niños Y niñas Que están Involucrados En procesos De justicia Esto es fundamental Para todas las personas Para abogados Abogadas Psicólogos Psicólogas Es nuestra base Y por ahí Tenemos que hacer Una revisión Sobre estos Sobre estas Características Del desarrollo Bueno Como yo les decía Otro punto importante También va a ser La actuación Del psicólogo Hay muchas Actuaciones Dentro del proceso De justicia O en Una acción Que involucra Un niño Que va a ir Un proceso De justicia Desde la atención Psicoterapéutica La pericial En psicología El acompañamiento Psicológico Y nosotros decimos La entrevista En la toma De declaración Infantil O en la toma De declaración Especializada Dependiendo De lo que En un momento Se nos esté Requiriendo Y dependiendo De la institución También donde Nosotros Nos encontremos Trabajando Pues va a depender La actuación Que tengamos Que llevar Con respecto A niñas Niños Y adolescentes Aquí Lo que quiero hacer Y clarificar También Es que Cada una De estas actuaciones Son actuaciones Completamente Diferentes Que Involucran Un proceso Diferente Una metodología Diferente También Y que En este sentido Vamos a hablar Del acompañamiento Psicológico Solamente Vamos a tocar Como uno De estos puntos Que tienen Tienen que ver Con acompañar Con acompañar Precisamente Un niño O una niña Que acaba De vivir Alguna situación De violencia O que es Víctima O que Acaba de presenciar También una situación De violencia Y que en un momento Dado También Pues va a estar En un proceso Legal Entonces nos vamos A referir A esta parte Solamente Bueno Entrando un poco Más al tema Que tiene que ver Con el acompañamiento Psicológico Es importante Hacer una diferencia También Sobre Lo que es La preparación Y el acompañamiento Psicológico Algunas recomendaciones Algunos manuales De UNICEF De la ODI Que son quienes Van Dando ciertas Pautas También Sobre el que hacer Con los niños Y las niñas En procesos de justicia Pues hablan De dos procedimientos Diferentes Y que en ese sentido Por ejemplo Algunos de los manuales Están más dirigidos Para Procuraduría De protección Sin embargo Considero Que son actuaciones Que tendrían Que llevar Varias de las instituciones Decimos De primer contacto Con niñas y niños Y que no solamente Compete A un área Y que en este sentido Nos pueden ayudar También A saber Qué acciones Se pueden llevar A cabo Cada vez que Un niño Llega A nuestra institución Y acaba de vivir Alguna situación De violencia O va a iniciar Un procedimiento legal ¿No? Y en este sentido Imaginando Imaginando un poco También Porque son temas También demasiado Amplios Complejos Imaginando un poco Decimos Vamos a suponer Que un niño Y una niña Llega a la institución ¿No? Acaba de vivir En una situación De violencia O bien Necesita O es probable Que sea testigo ¿No? En un procedimiento legal Sobre Este En un juicio ¿No? En este sentido Hay dos pasos Podríamos decir O dos tipos De acciones Una Tiene que ver Con la preparación Y la otra Tiene que ver Con el acompañamiento Psicológico La preparación Involucra Precisamente Acciones Por parte De un equipo Multidisciplinario En este sentido Por ejemplo Se hace más En procuraduría Pero yo digo Que son acciones Que podrían implementarse En otras instituciones También La preparación Tiene que ver Con justamente Conocer el caso Conocer Cuál va a ser Por parte De los adultos Primero Es decir Los abogados Los psicólogos O el equipo Multidisciplinario En un momento dado Que esté trabajando Con este niño Esta niña Conocer Cuál va a ser O definir Cuál va a ser La participación De este niño Esta niña En un proceso Legal Si va a ir En un momento dado A poner una denuncia Si está Y acaba de llegar Exactamente A la institución Y se va a poner Una denuncia Si en un momento Va a ser testigo De algún procedimiento Legal Va a depender Mucho Pero es justamente En la preparación Cuando se va Determinando Cuál va a ser La participación De este niño En este proceso La preparación No es Una terapia Psicológica Este no hace Falta muchas veces Interrogar al niño De manera como Muy detallada Menos pues que Si sea fiscalía Este de manera Detallada Para Para hacer Precisamente Un acto De preparación Para poder Iniciar En un momento Un acompañamiento Psicológico No es una toma De declaración Infantil No hace falta También tener Información Sobre el niño Que el niño La niña Acaba de Vivir De manera Tan detallada ¿No? Y tampoco es un Diagnóstico Ni es una Pericial Una vez que El equipo O el abogado El abogado Psicóloga Quienes estén Participando Definan Qué es lo que se va a hacer Con este niño Cuál va a ser La participación Aquí se activan Algunos mecanismos Que empezarían Ya con un Acompañamiento Psicológico Podríamos decir Es decir Que Se tiene que Primero Pues entrar En un primer Contacto Con este niño Esta niña Y este primer Contacto Con el niño La niña Tiene que ser Un contacto También Acorde A las características Del desarrollo Muchas veces Este primer Contacto Que se hace Con el niño La niña Se lo delegan Al área De psicología Cuando En realidad Tendrían que ser No solamente El área De psicología Sino que involucra También al área Legal Que va desde Presentarse Con el niño Desde presentar El espacio Al que acaba De llegar El niño Qué es ese espacio Al que acaba De llegar El niño Este Cuáles son Las funciones De ese espacio Para qué está El niño Ahí en ese espacio Porque muchas veces Lo que sucede Es que cuando El niño O la niña Llega a una institución Generalmente Damos por hecho Que ya conoce Y incluso En algunos casos Ni siquiera Le dirigimos La mirada A lo mejor Llega acompañado De su mamá O sea Alguna persona Adulta Y no lo regresamos A ver No le explicamos No nos presentamos Incluso ¿Quiénes somos ¿Quiénes somos Nosotros? Y aquí Estamos viendo Primero Una cuestión Que tiene que ver Con el adultocentrismo Es decir Generalmente Nos focalizamos En las personas Adultas Y dejamos De lado A la infancia Y la adolescencia Como si ellos No tuvieran Los mismos derechos Para acercarse A una institución Y para recibir Un trato digno Que a mí me parece Que ese es Un elemento Muy importante Que tendríamos Que tomar en cuenta Una vez Que hemos decidido Junto con el área Este legal ¿Cuál será La participación Del niño o la niña? Bueno Se activa Como decimos nosotros Este mecanismo De acompañamiento Psicológico Y en este sentido Hay que identificar ¿Qué es el acompañamiento Psicológico? ¿Cuáles son Las características Los pasos Que involucra El acompañamiento Psicológico? Esto también Nos da Pautas a nosotros Como psicólogas Para saber Que nuestra actuación No es aislada También no es una actuación Donde yo diga Pues yo solamente Voy a trabajar Con el niño Y ya ¿No? Este Sino que involucra La intervención De un equipo ¿No? Este Un abogado Una abogada ¿No? Y que es importante Que también nosotros Nos empapemos De algunas cuestiones Legales Que podamos conocer Algunos términos Legales Para también Poder Acompañar Este niño Esta niña Que muchas veces Se ha hecho Con personas adultas ¿No? Es decir Nos empapamos Para explicarle A una persona adulta ¿No? A una mujer Que vive violencia ¿Cuál es el proceso Al cual se va A involucrar Y estas mismas acciones También tienen que Adecuarse Para niñas y niños Cada vez que Van a estar En procesos De justicia ¿No? Se tienen que Activar Porque Como habíamos Dicho Pues los niños Y las niñas Tienen derechos ¿No? Es este derecho A la información Este derecho A la participación ¿No? Entonces son Mecanismos Que se tienen Que ir activando Para niñas y niños Y bueno Este Dentro de las acciones Precisamente Para el Acompañamiento Psicológico Pues pueden Suceder En varios momentos Estas acciones Pueden ser Antes ¿No? De llevar Al niño A la niña A la agencia Del ministerio Público O que inicie Ya un procedimiento Legal ¿No? Este Puede ser Durante ¿No? Este O en la agencia Del ministerio Público ¿No? Que se da A veces O que muchas veces Tenemos que acompañar Al niño Y la niña ¿No? A este Al acercamiento A la institución Durante ese proceso Es decir En la En una diligencia ¿No? En Incluso En otro tipo De acciones ¿No? A las periciales ¿No? Cuando los niños Y las niñas Se involucran Y después También De estas diligencias Entonces Este acompañamiento Psicológico Puede darse O lo ideal Es que se dé En todo el proceso ¿No? Pero estos son Los momentos Podríamos decir En los cuales Se da O hay acciones Como mucho más Específicas En las cuales Se puede Se da Este acompañamiento Psicológico A veces A lo mejor Solamente Queda En la agencia Del ministerio Público Porque el caso No sé Ya tuvo otra salida O se generó Otro tipo De acción Y hasta aquí Quedó ¿No? A lo mejor Puede ser Un caso Que llevó Hasta una sentencia ¿No? Y que en este sentido Hubo diferentes momentos En los que se actuó ¿No? Entonces va a depender Mucho también De este procedimiento Legal Muy específico Que se esté llevando Con el niño O la niña ¿No? O el adolescente También Que muchas veces También con los adolescentes Consideramos Que por ser adolescentes Ya no hay que Hacer un acompañamiento Y es todo lo contrario ¿No? En atención A los derechos Y a las mismas Características También del desarrollo Es importante Hacer también Un acompañamiento Psicológico En este Acompañamiento Psicológico Por ejemplo En una actuación Antes de De llevar al niño O la niña A la agencia Del ministerio público En este primer contacto Que podemos Llegar a tener Con las niñas Y los niños Hay una serie De Pues de técnicas ¿No? Este incluso Desde el primer momento En el que el niño O la niña Llega a nuestra institución Y va a tener Contacto Con un sistema legal Es importante Hacer efectivo Su derecho A la información Explicarle Qué es lo que Va a suceder Con él Porque muchas veces A lo mejor El niño Puede ser Este No sé La mamá Estaba viviendo Violencia Y es un niño Que junto con Con su mamá Tiene que salir De la casa Y tienen que irse A otro lugar O bien Tienen que ir Al ministerio público Y se necesita Una participación También del niño O la niña Porque también Él es víctima De violencia O bien va a ser Testigo Por ejemplo En los casos De feminicidio En cualquier otro Tipo de situaciones Donde también Es importante Explicar En este sentido Cuando ocurre De esa manera Y el niño Va a tener Un acercamiento Con este sistema De justicia Es como nosotros Yo siempre digo ¿No? A lo mejor Si a mí me dicen Pues tienes que ir allá Y tienes que presentarte En este En el No sé En la fiscalía En alguna dependencia Y muchas veces No sé ¿No? A lo mejor Este ¿Qué es la fiscalía? ¿No? ¿Qué es un ministerio público? ¿Para qué sirve? ¿No? Lo mismo sucede Con las niñas Y los niños Es decir Por las características Del desarrollo Muchas veces No van a tener Este Información ¿No? No es Un vocabulario O no son palabras Que estén Vinculadas A él O que sean De uso diario ¿No? Estas palabras Que tienen que ver Con leyes Sistemas de justicia Abogado Psicóloga Pericial Toma de declaración Declaración Son palabras Que el niño O la niña Está escuchando Por primera vez Son palabras Que es la primera vez Que van a estar En su Vocabulario Es la primera vez Que dice Bueno Que si sé Que un policía Es el que anda En la calle Y el informe Pero no sé Que es un ministerio Público No sé Que es la fiscalía ¿No? Incluso no sé Que instituciones Está la que vengo Ni sé por qué Estoy aquí ¿No? Cuando uno está En contacto Con las niñas Y así los niños Y los niños Nos pueden llegar A decir eso Y en este sentido ¿Qué es lo que sucede Internamente en ellos A nivel emocional? Pues se activan Ciertas emociones ¿No? Y pueden despertarse Ahí muchas emociones Desde el miedo Desde la ansiedad Desde la angustia Desde el temor ¿No? Bueno Un sinfín de emociones Porque no sé Que me toca hacer Aquí Entonces ¿Qué es lo importante Ahí? Explicarle a este niño A esta niña ¿Cuál va a ser Su participación? ¿Para qué está En esta institución? ¿Por qué vino Esta institución? ¿Y después A dónde va a ir? ¿No? Si en este caso Va a ser un acercamiento Les digo A un sistema legal ¿No? Y para eso No necesito preguntarle De manera muy específica ¿Qué fue lo que pasó? A lo mejor La mamá me está narrando Que es un niño Que ha vivido Una situación de violencia física Sexual O de algún otro tipo ¿No? Y necesitamos nosotros Presentarlo ante el ministerio público Ante una fiscalía Entonces Tenemos que explicarle ¿No? Para disminuir la angustia La ansiedad Y para que este proceso También no sea revictimizante ¿Cuál es el procedimiento En el cual va a estar involucrado? ¿Cómo lo hacemos? Esto es como un ejercicio De manera muy muy sencillita En el cual podemos explicarle Incluso cuando va A otras instituciones Cuando va al médico Cuando va a una serie De instituciones Es importante explicarles A las niñas y a los niños Y aquí hay un ejercicio Que a mí en lo particular Me gusta mucho Y que es el ejercicio De los tres mundos Es un ejercicio En mi chef Y de la maestra Analia Y que en este sentido Lo que explican precisamente O la forma en cómo Hay que explicarle Pues es que Hacemos y les decimos A los niños Y a las niñas Que pues el mundo Está dividido en tres ¿No? El mundo Lo podemos dibujar Lo podemos plasmar Lo podemos colocar En plastilina Ahí lo dejamos Con mucho A la creatividad Que podamos tener Aquí lo traje así Para que nosotros Podamos mirarlo Para que podamos tener Como un acercamiento visual Y podemos decirles Que este Que el mundo Pues tiene Está dividido en tres O que hay tres mundos ¿No? En el primer mundo Pues viven las niñas Y los niños ¿No? Y aquí los podemos dibujar Y podemos incluso preguntarles ¿No? ¿Qué hacen las niñas Y los niños? ¿No? Ah pues juegan Corren Este Luego ellos solitos Te van diciendo ¿No? Y el segundo mundo Es el de Este El de los adultos ¿No? El mundo de los adultos ¿Y qué hay en el mundo De los adultos? Ah pues este Y ellos te van diciendo Computador A los adultos En los que trabajan Los adultos En los que Y nos van explicando Este Ellos mismos Cómo perciben A los adultos Y nosotros también Vamos reforzando Nosotras Este Que este es el mundo De los adultos Y después les explicamos Que hay un tercer mundo ¿No? Este tercer Este mundo Decimos O este tercer escalón ¿No? O este Tercer nivel A veces le decimos ¿No? Pues es el mundo De la justicia Decimos nosotros Y este mundo De la justicia ¿Quiénes vivirían aquí? Ah pues aquí vive El policía Vive el ministerio público Vive el ministerio público Viven los jueces ¿No? Entonces ¿Qué es lo que estamos Nosotros en ese momento Primero Introyectando En el niño De la niña Que hay ¿No? Un mundo Que tiene que ver Con Con la protección Que tiene que ver Con Este Con no solamente Los adultos Porque muchas veces Lo que sucede aquí Es que las niñas Y los niños Y los niños Cuando son víctimas De alguna situación Generalmente Es un adulto Y en este sentido De que sea un adulto La persona Que ha ejercido La violencia O algún tipo De violencia El niño Piensa Que es el adulto Omnipotente Que todo lo puede ¿No? Y que ese es el adulto Que contra El cual Él no se puede defender ¿No? Cuando nosotros Hacemos esto Lo que estamos Transmitiendo al niño Es que hay otro mundo Hay alguien más Que protege Están las leyes Están las instituciones Que lo que hacen Es brindar un servicio Proteger precisamente Y generar acciones ¿No? Aquí pues obviamente Hay que explicarles También Qué es la policía Qué es un ministerio público ¿No? Y aquí por ejemplo Una forma sencilla De decirle que es un ministerio público Pues es que es un policía Este Especializado Que ayuda ¿No? Aquí implementamos mucho La palabra que ayuda ¿No? Este Un juez Es aquel que decide ¿No? Qué es lo que sucede Con las personas Que han hecho algo ¿No? Y aquí contamos un cuento Lo que Hacemos como un cuento Con el niño Y lo que les decimos Mira vamos a hacer un ejemplo ¿No? Este Aquí vive Aquí vive Este No sé Pedrito ¿No? Y a Pedrito Este Fulanito ¿No? Que vive en el mundo De los adultos Acaba de hacerle algo ¿Qué crees que le hizo? Y ahí lo vamos construyendo Un poco con el niño ¿No? Ah pues le pegó No sé Algo ¿No? Ah bueno Entonces Para que esto pare Y ahí utilizamos La palabra pare Porque es una forma De decirle Que lo que El mecanismo legal Que se va a empezar A activar Pues tiene que ver Precisamente Con hacer que la violencia Pare ¿No? No decimos Vas a meter a la cárcel A tu papá No le decimos Vas a meter a la cárcel A tu tío No Lo que estamos haciendo aquí Es que la violencia Pare ¿No? Y aquí también Este Lo que estamos trabajando Al mismo tiempo Pues es este Sentimiento Muchas veces de culpa Que a veces se da ¿No? Este En el hecho de decir Ay es que yo lo fui a acusar No a ver Este mundo De la justicia Ya existía ¿No? Y este Y vamos construyendo Este cuento Ahorita lo estoy haciendo De manera muy rápida Un poco para Ejemplificarlo ¿No? Y les decimos Precisamente Que para que la violencia Pare Este Este niño Pedrito Tiene que caminar ¿No? Y ahí hacemos Como el caminito E ir hasta este espacio Donde está la MP ¿No? Este Y contarle ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que a él le pasó? ¿No? Entonces Aquí lo que estamos haciendo Pues es primero Una serie de cosas Activar El derecho A la información Del niño Y la niña Este Disminuir la angustia La ansiedad Un poco como los sentimientos También de culpa Y no estoy Revictimizando En este sentido Porque lo único Que voy a hacer Es acompañar A este proceso ¿No? Y bueno Continuando con el cuento También Lo que le decimos Es contar ¿No? Ante el ministerio público ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y en este sentido El juez ¿No? Y aquí ponemos La figura del juez Es quien va a decidir ¿No? Qué va a pasar Con fulanito ¿No? Entonces Ahí Cuando nosotros decimos Es el juez Quien decide Es la persona Que está ahí Son esas personas Las que deciden No eres tú Pues de alguna manera También lo que estamos Haciendo Es este Quitar esta responsabilidad Que muchas veces Yo les digo Se va Se da ¿No? Con las niñas Y los niños Y que también está Mucho en función De este pensamiento Concreto De pensar Que lo que sucede O lo que está sucediendo Es porque él se lo buscó O porque él no hizo la tarea O bueno Una serie de cosas ¿No? Y que es una forma sencilla Cada vez que nosotros Vamos a Este Pues explicarle ¿No? Incluso Por ejemplo Los niños que están En En las regiones Este De Oaxaca ¿No? Y que a veces Tienen que acercarse Al ministerio público Que tienen que ir a la declaración También es importante Explicarle a las niñas Y los niños ¿No? O tu mamá va a ir ¿No? A hacer este procedimiento ¿No? También ¿No? Y que de alguna manera Esto pues Este Lo que estamos haciendo Es Adecuar También aquí Interviene mucho Pues la adecuación Del lenguaje Para el niño O la niña ¿No? Es decir Hacerlo con palabras Muy simples Hacerlo con dibujitos ¿No? Esto ayuda también Nosotros decimos A A estas Está en función También del desarrollo ¿No? De las características Del pensamiento Que el niño O la niña Pueda llegar a tener ¿No? Y esto muchas veces Se puede hacer Durante el acompañamiento Psicológico Esta actividad La podemos hacer Durante La podemos hacer Previo A que haya Un acercamiento Al sistema De justicia ETC ¿No? Entonces Es una actividad Muy flexible Que depende Como mucho De la De la habilidad A lo mejor De la psicóloga Incluso De los abogados Pueden utilizar Esta actividad ¿No? Cuando necesiten Hacer un acercamiento Con niñas y niños Es una forma Muy sencilla De poderles explicar Y trae Grandes beneficios En función De todo esto ¿No? Y bueno ¿Cuáles son los pasos Para el acompañamiento Psicológico? ¿No? Los pasos Para el acompañamiento Psicológico También Nuevamente Son de 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 UNICEF Son de La maestra También Analia Y este En este sentido Pues establecen Una serie de pasos Precisamente Para el acompañamiento Y estos pasos Decimos Se activan Dependiendo también Del momento En el que tengamos Que intervenir Con las niñas Y los niños El primer paso Tiene que ver Precisamente Con generar Este La calma Y la confianza Con el niño O la niña El segundo Reforzar Las posibilidades De dejar ir Las emociones Negativas ¿No? Conectar Y atender Este Las emociones Que en algún momento Están brotando Ahí Que son emociones Que pues Están generando Un malestar ¿No? En el niño O la niña El siguiente Pues tiene que ver Con contener Y atender Las irrupciones De las emociones Que están surgiendo Fortalecer La propia imagen Del niño Y la niña Y cerrar Y cerrar El capítulo Y mirar Hacia el futuro ¿No? Entonces En algunas recomendaciones Podemos tener Muchas otras Recomendaciones Con respecto a La actuación Con niñas Y niños ¿No? Y cómo poder Trabajarlo Estos pasos Estas intervenciones O esta intervención Específicamente No es como tal Un proceso Terapéutico Tienen que ver Con acompañar Al niño Un proceso De justicia ¿No? Y que Nos pueden Porque El proceso Terapéutico Involucraría Otra serie De pasos Involucraría Un procedimiento Completamente Diferente Pero este Lo podemos Activar Perfectamente Bien Con niñas Y niños Que están En un procedimiento Legal ¿No? El primer Paso Que tiene que ver Con el establecer La confianza Y la calma Con el niño O la niña Les digo Muchas veces Este paso Se da A la par De la preparación A la par De que el niño Va llegando Y ya entra En contacto Con la psicóloga Va a depender Mucho eso ¿No? En este sentido La confianza Y la calma Pues tienen Que ver Con Con un momento En el cual Pues ya el niño O la niña Pues está Con la psicóloga Este ya En consultorio O en el espacio Donde vaya A trabajar ¿No? Y es el primer Contacto Es el establecimiento De rapor Es el establecimiento De Este espacio De seguridad ¿No? Recordemos Que el espacio De seguridad Es lo que Muchas veces Ayuda A tranquilizar A las niñas Y los niños Que están Viviendo Una situación Porque Aquí hay Dos elementos Importantes Una Que el niño La niña Está presentando Sintomatología O indicadores De violencia O se está Viviendo Está teniendo Indicadores De violencia Quizás Fue a tener Insomnio Difficultades Para dormir O se está Teniendo Toda esta Carga emocional Presente Y lo otro Es que El acercamiento A un sistema De justicia También Ya va A involucrar Pues otro Elemento Más Que tiene Que ver Con el Estrés ¿No? Entonces Son acciones Que van Un poco A la par Y que por Lo tanto Es importante Pues Pues Acompañar Fomentar Esto que tiene Que ver Con la Confianza Y la Calma Con los Niños Y las Niñas Y Tranquilizar ¿No? Esta parte De reforzar Las La posibilidad De dejar Ir las Emociones Voy a regresar Un poquito A esto Bueno En este Apartado De reforzar La confianza Y la Calma Pues Lo podemos Hacer Ya Cuando el Niño Aquí Les digo Pueden haber Varios momentos Cuando el Niño Está Ya En En un Procedimiento Legal Puede que Previamente Si ya va a ir A la Declaración Tiene que ser Muy rápido Utilizamos A lo mejor Este O activamos Este ejercicio Que les acabo De mencionar Y después Ya vamos Haciendo el Acompañamiento Va a depender Mucho A lo mejor El acompañamiento Empieza Antes Y a mí Me toca Hacer Este ejercicio ¿No? Como psicóloga De explicar El procedimiento Legal Al cual Pues se va A involucrar Un niño Una niña ¿No? Entonces Va a depender Mucho De eso Lo otro Pues tiene que ver Con reforzar La idea De dejar Ir Las emociones Este Sobre todo Estas emociones Que muchas veces Están Están Asociadas A la culpa ¿No? A la culpa A la duda Incluso Porque vamos A tomar En cuenta Que el niño O la niña Pues viene O el adolescente De una O es muy probable Que esté presentando Incluso mucha Confusión Sobre lo que Acaba de suceder ¿No? Es decir Muchas veces Llegan a nosotros Con este Por la misma Violencia Que han estado Viviendo Pueden llegar A nosotros A nosotras Con mucha Confusión No sé Qué hacer No sé Si realmente Lo que viví Fue real Con muchas Justificaciones También En los niños Cómo lo podemos Observar Porque los niños Pueden llegar A decir Ah Sí Sí me pegó O sí sucedió Esto Pero porque yo Me lo busqué ¿No? Es algo muy común Que dicen los niños ¿No? O porque yo me porté mal O sí Pero porque yo decidí Este Ir Por los dulces Y entonces Él me tocó Tocó las partes De mi cuerpo ETC ¿No? Entonces Aquí vamos a Tomar en cuenta Que los niños Y las niñas Van a llegar Con una Confusión También Porque Hay mucho Que han estado Viviendo Y que por las mismas Características Del desarrollo Aún no logran Digerir Completamente ¿No? A ver Cómo está eso De que mi tío O mi papá O mi abuelo O mi abuela O este O mi mamá ETC Fue quien Me generó La violencia ¿No? Entonces Hay mucha Confusión Ahí Porque también El niño O la niña Es muy probable Que quizás Tenía un vínculo Muy cercano Con esa persona Que ejerció La violencia Y entonces Quizás Incluso Pues pueden Haber sentimientos Decimos nosotros De Pues es que sí Lo quiero Pero mira Todo lo que sí Me hizo ¿No? Entonces Pueden haber Como mucha Confusión También aquí Es importante Que si nosotros Estamos acompañando Al niño O la niña Y va a ir ¿No? A poner la denuncia A ETC ¿No? Va a acercarse Al ministerio público Podemos generar Palabras O dar mensajes Que ayuden A disminuir La ansiedad ¿No? Algunos de estos Mensajes Pueden ser El hecho De decirle Ah Cuando tú Vayas Al Al MP O al ministerio Público O hablar Sobre lo que te pasó Mira Ahí vamos A dejar ¿No? Todas estas emociones Que te acaban de pasar ¿No? Entonces Estos mensajes De dejar En ese lugar Lo que te acaba De pasar Pues son Son Mensajes Que pueden ir Ayudando Al niño O la niña O cuando tú Lo no cuentes Lo vamos A dejar Ahí ¿No? Entonces Son acciones O mensajes Que pueden ir Ayudando Este Al niño O la niña Otro punto También importante Es que El hecho De decirle Al niño O la niña Que va a contar Lo que le pasó Es una forma También De romper Con esta idea Del secreto Que se puede Gestar Ante la violencia ¿No? Y que muchas Veces Es reforzada Por El La persona Que ejerció La violencia ¿No? Es decir Que a veces Pueden haber Estos mensajes De no hables No digas Nadie te va a creer ETC Cuando nosotros Estamos aquí En esta fase Trabajando Esa parte Lo que estamos Haciendo De alguna manera Es romper Con eso Estamos rompiendo Con esa idea De que la violencia Es un secreto Del que no se puede Hablar ¿No? Y aparte de eso Pues estamos Reforzando La idea De que La violencia O lo que acaba De suceder Pues es algo Que está mal Estamos dando Y transmitiendo También Esa idea Lo otro También Es que Aquí podemos Involucrar También Mensajes Sobre Vamos a ir A contar Qué fue Lo que pasó Y las personas De ese lugar Van a decidir ¿No? ¿Qué Qué hacer Con eso Que te pasó ¿No? O qué va a pasar Con eso ¿No? Cuando yo le digo Que es La persona Que está En el Ministerio Público Juez Quién Va a decidir ¿No? Lo que estoy Diciendo También Es que No le toca A él Decidir Y no es Él Quien está Nuevamente En esta idea De metiendo A la cárcel A alguien ¿No? Entonces Este Que muchas veces Puede llegar A darse ¿No? O que incluso Por ejemplo Nosotros nos hemos Topado con Algunos casos Donde Estas ideas También Se le dicen Al niño O la niña ¿No? Ahora por tu culpa No sé Tu tío Tu abuelo ETC Va a ir A la cárcel ¿No? Entonces Esta idea También tiene Que quitarse Y tiene Que irse O se puede Ir trabajando Desde estos Momentos ¿No? Y este Otro punto De dejar Dejar la decisión En manos De quien Debe Tomarla ¿No? El juez ¿No? Y que Previamente Quizás Con el primer Esquemita Yo ya le estoy Diciendo al niño O la niña Que bueno Pues es el juez Quien decide Qué es lo que Pasa ¿No? Y lo otro Pues es Contener Y atender La irrupción De las emociones Esta parte De contener Y atender Pues se pueden dar Tanto en el consultorio O bien se pueden dar Ya estando En un proceso De diligencia O ya En Ahí En La agencia Del ministerio Público ¿No? Entonces En este sentido Esta parte De contener ¿No? Las emociones Es importante Que Nosotros también Tomemos en cuenta Que cuando Suceden Situaciones De violencia Se activan Algo que nosotros Decimos Que son Mecanismos De defensa ¿Qué son Los mecanismos De defensa? Pues en este sentido Son Este Son procesos Psicológicos Que nos ayudan A disminuir La angustia ¿No? Entonces Puede que Algunos de los Mecanismos De defensa Que se estén Activando En este sentido Puedan ser A lo mejor La negación Este Que minimicen ¿No? En lugar de Diciendo A lo mejor Sí pero Solamente una vez Me pegó Solamente una vez Me hizo esto ¿No? Entonces Lo que está haciendo Ahí el niño O justifique Racionalice ¿No? Y diga Me pegó Pero porque No sé No limpie O etc ¿No? Entonces ahí Se pueden generar Estos mecanismos ¿No? O bien que De pronto El niño Diga Ya no quiero Hablar Ya no quiero Oír Entonces a veces Entonces a veces Nos sucede Mucho con los niños Ya no quiero Oír No Entonces sabemos Que ahí también Se están activando Ciertos mecanismos ¿No? Este De defensa Que lo que hacen Pues es disminuir La ansiedad Que el niño Puede llegar A experimentar Por todo lo que Está sucediendo En este sentido ¿No? Y aquí ¿Qué es lo que Podemos generar Para este Bueno hay muchas Técnicas que podemos Ir generando Como a la par Pero algunas De las acciones Es nuevamente Reforzar los mensajes Mantener la atención Del niño y la niña En acciones no estresantes Y que esto Involucra Desde aplicar Muchas actividades O técnicas Que estén Focalizadas A disminuir La ansiedad Y la angustia ¿No? Algunas de las técnicas Más sencillas O incluso Material lúdico Focalizado a eso Tiene que ver con Desde el uso De la plastilina Al momento en el que Pues el niño Pues se va trasladando Desde el uso De la plastilina En el momento En el que el niño Pues esté platicando Conmigo Que pueda moldear Que pueda disminuir Y canalizar un poco La ansiedad ahí Este Desde si lo voy a acompañar Ahí Al Al ministerio público A ese procedimiento O bien si estoy trabajando Con una mamá O con un papá Que en algún momento Pues va a llevar También a su hijo Dar estas recomendaciones También con respecto ¿No? Explicarle también Que va a ir a un lugar Incluso podemos mostrarle Fotografías Podemos decirle Cómo es el espacio Que va a estar Mucho tiempo ahí ¿No? Que quizás puede ser Aburrido estar ahí En una institución Pero que podemos Llevar cosas Para que él no se aburra En ese momento ¿No? ¿Cuáles son estas cosas Y estas actividades? Pues desde llevar Películas ¿No? Desde llevar Este material lúdico Juguetes Para que pueda Esto en un momento dado Disminuir la ansiedad Que pueda presentar El niño En el acercamiento ¿No? Antes de su diligencia La intención aquí Es disminuir mucho La ansiedad Que el niño Y la niña Pueda estar presentando Con respecto A esta A las emociones Que se le puedan ir Despertando ¿No? Hay niños que llevan Muchos por ejemplo Mandalas Este hojas Para colorear Este y digo Incluso comida Entonces Que llevan un juguete Incluso si se va a trabajar Previamente En consulta Con el niño Y la niña Puede generar Como algún material Específicamente Para este tipo De casos Desde la pulsera Protectora Desde este Algunos lentes Que le ayuden A ver diferente No sé ¿No? Este ahí Es como mucho El uso De la creatividad Para generar Como incluso Material lúdico O algunas actividades Con los niños Y las niñas Y por último De manera Como muy general Es reforzar Acciones que muestren Valor Y fortalecer La imagen Del niño Y la niña Esto Bien Lo podemos ir Trabajando En En consultorio Y que Involucra Precisamente El Realizar Ciertas Actividades Lúdicas Que puedan ir Pues de alguna Manera Fortaleciendo Esta imagen Del niño Y la niña Efectivamente Es un niño Que es víctima En ese momento Por la violencia Pero también Saber que El niño Pues tiene otras Habilidades Hay que ir Fortaleciendo Otras áreas De su vida Muchas veces La violencia Lo que va a generar Pues es una afectación También a nivel Biológica Orgánica O sea Generar una afectación Y en este sentido Pues es importante Hacer recomendaciones De muchas actividades Lúdicas Sobre todo Fuera de clase O actividades Decimos agradables Para que se puedan Ir recuperando Las niñas Y sobre todo Identificar Que las situaciones De violencia No determinan Precisamente La identidad Del niño O la niña Es decir El niño No es esa violencia Que vivió El niño No es eso Que le acaba De suceder Tiene sus propias Características Sus propias herramientas Y en este sentido Es importante Fortalecer Esto Esto otro Que pues también Lleva a una serie De acciones Una serie De actividades Este Focalizadas En mensajes En actividades Lúdicas Y que pues Nos pueden ir Ayudando En este sentido Y algunas De las actividades Pues tienen que ver Precisamente Con este Desde llevar Un diario Desde tener Un cuaderno Decimos nosotros Un cuaderno A lo mejor De las cosas Que sucedieron Desde darle Una plumita Transparente Para que el niño Puede escribir Aquello que le pasó Cuando esté en casa Sin que nadie Lo pueda ver O sin que nadie Lo pueda revisar Porque quizás A lo mejor No quiere contarle A su mamá No quiere contarle A su papá Lo que acaba De suceder O no quiere Platicar O externar Algunos sentimientos Con ellos Entonces Eso también Es importante Ir implementando Algunas actividades Extra Por ejemplo Una de las recomendaciones Y que también Es bastante funcional Y que hace un ECEP Es desde darle Un calendario Al niño O la niña El diseño De un calendario Por ejemplo Donde poder Marcando Los días En los que Él sepa Que va a ir A una declaración A una diligencia Esto ayuda Esto ayuda A que el niño Y la niña Pueda organizarse La violencia Muchas veces Genera desorganización Entonces Aquí lo que Estamos haciendo Es generándole Un poco de control Al niño Y la niña Que él pueda tener Como conocimiento Disminuir la ansiedad Y bueno Pues es algo Que también ayuda El uso De la plastilina Y el uso De o la recomendación De ciertas actividades Pues más focalizadas A disminuir La ansiedad También que en ese momento Pues pueden ser Como efectivas Entonces De manera Como muy general Estas son Como algunas Recomendaciones Actividades Que podemos llevar Con niñas y niños Especialmente Con niños Que les digo Han sido víctimas De alguna situación De violencia Que han presenciado Violencia Y que Es importante Que se puedan ir Haciendo estas adecuaciones Otro punto También muy importante Y que no se los mencioné Es que siempre Es importante Decirle al niño A la niña ¿Cómo quieres Participar En este proceso? Darle Este derecho Precisamente A que él pueda Opinar Muchas veces Nos dice ¿Cómo quieres ir A lo mejor vestido A esa diligencia Que quieres llevar? ¿Cómo quieres que sea? En algunos momentos También Bueno Si hay un abogado O abogada De por medio Puede La psicóloga Hacer unas recomendaciones Con respecto A las diligencias De niños y niñas En función De la etapa Del desarrollo Es decir Mi sugerencia Es que la diligencia Sea en este sentido Ahí ya depende Mucho De la abogada Que pueda De alguna manera Fortalecer Esa parte Con el ministerio Público Ahorita Pues hay ministerios Públicos Muy sensibles Que de alguna manera Están también Generando este tipo De adecuaciones Para la participación De niñas y niños Entonces Muchas veces Cuando las psicólogas Estamos trabajando Con niñas y niños Podemos hacer Este tipo De recomendaciones Mi sugerencia Es que la diligencia Sea en este sentido En este sentido A veces Pues lo trabajamos Con la abogada Y la abogada Pues es quien va Y habla con el ministerio Público A veces lo podemos Hacer nosotros De manera Pues directa Con el ministerio Público Para hacer estas Adecuaciones Que son adecuaciones En función del derecho De las niñas Y los niños Y que a veces Pues también No las pueden pedir Por escrito O nos pueden pedir Así un documento Sobre cómo debe ser La participación Del niño O la niña En este acto Específico Que también Pues muchas veces El ministerio Público Nos llega a pedir Algunas recomendaciones Entonces va a depender Mucho De el caso La participación Y todo lo demás Incluso por ejemplo En juicio Pues también Se pueden hacer Algunas adecuaciones Sobre la participación De las niñas Y los niños En función De sus derechos Para que estas Participaciones Pues sean Participaciones Que no revictimicen Y que no sean Estresantes Y que Pues favorezcan Pues favorezcan Un proceso De Pues de restitución De sus derechos Entonces Pues bueno Estas son algunas De las recomendaciones Espero que hayan sido Útiles Para el trabajo Que ustedes están haciendo Yo sé que son Es muy poco el tiempo Y es muy amplio También el tema Que de algunas Pues puedan ir tomando Algunas Y se pueden adecuar Como la institución Al espacio En donde ustedes Están trabajando O que bien Pueda ser también Un acto motivante Para seguir Como implementando O investigando O investigando Sobre estos temas Y creo que Primero De las emociones Pueda dar Que se puede dar Pues más Desde el área De psicología ¿No? O con un psicólogo O psicóloga Más cercano O alguien Que pueda De alguna manera Acompañar ¿No? Muchas veces Esta parte De la acompañamiento En algunos casos Pues también Como tal ¿No? Este Por ejemplo Hay algunos manuales Que no dicen Bueno Tiene que ser Una psicóloga A veces puede ser Otra persona Que acompañe Al niño Y la niña Y que le dé Seguridad En ese proceso ¿No? Este Que pueda Darle estos mensajes ¿No? A veces puede ser Mamá Papá ¿No? Que pues Acompañe al niño ¿No? En partes Del proceso ¿No? Lo ideal Pues es que el niño Se pueda sentir Acompañado Obviamente Pues sí Existe una diferencia Entre el acompañamiento Que pudiera Brindar Pues el área De psicología Pues que sería Como mucho más Puntual Más específico ¿No? Y que también A veces Por ejemplo En fiscalía Lo hace también El área De víctimas Algunas otras áreas Que también Realizan un acompañamiento ¿No? Y con respecto A las diferencias Entre lo que es Un acompañamiento Psicológico Y un acompañamiento Terapéutico El acompañamiento Psicológico Está muy focalizado A disminuir La ansiedad Y la angustia De niños y niñas En procedimientos Legales En procedimientos De justicia ¿No? Y con un Con una información O quien acompaña En este caso Pues tendría que ser Una información Mucho más detallada Sobre el procedimiento Legal Justamente para poder Hacer un acompañamiento Como más puntual ¿No? Y el proceso Terapéutico Como tal El proceso Terapéutico Pues involucra Muchas veces Claro que lo puede hacer Una terapeuta Puede hacer un acompañamiento Psicológico Sí, sí lo puede hacer ¿No? El proceso Terapéutico Como tal Ya involucraría Focalizarse También en algunos puntos A involucra Otro procedimiento ¿No? Dependiendo del enfoque Que se tenga ¿No? Hay enfoques A lo mejor Más humanistas Más familiares ¿No? Que van a involucrar El uso De herramientas Estrategias Muy específicas De acuerdo O el uso De la metodología De acuerdo Como al enfoque Que en ese momento Pues estén Trabajando A lo mejor Si yo pudiera Estar haciendo Proceso terapéutico Con este niño Quizás A lo mejor Estaría trabajando Pues Este Otros aspectos ¿No? Claro que Como terapeuta Puedo dar un acompañamiento Psicológico Sí, sí puedo ¿No? Siempre y cuando Tenga información Sobre la participación Del niño Y la niña ¿No? Muchas gracias Tenemos aquí A Yasmín Chávez Ortiz Que tiene una pregunta Adelante Hola Buen día Bueno Sobre todo Más que una pregunta Es esto ¿No? Yo creo que en muchas De las ocasiones En la cuestión jurídica Nos preocupamos más De las usuarias Sin embargo No nos preocupamos De los niños Niños y niñas Porque inclusive Llevamos a un niño Y niña Y a veces no llevamos Ni el material O algo lúdico Aunque hagamos Acompañamiento Y los niños Ya están desesperados Ansiosos Fastidiados El estar tanto tiempo ¿No? Si a nosotros Como adultas Se nos hace Tedioso Y muy difícil Y ya decimos Inclusive Ay Viene una audiencia Y no Qué horror ¿No? Voy a perder Todo el día Este El tiempo Sin embargo No nos No vemos O no visibilizamos También Esta parte De niños y niñas Y la importancia Que le debemos De dar A las opiniones De ellos Y de ellas El cómo El cómo Se siente Gracias Gracias Sí, claro Sobre todo Este Porque Pues muchas veces Este Pues nos quedamos Con esta visión Como de adultos ¿No? Y por ejemplo En casos de violencia Familiar Pues los niños Y las niñas También son víctimas De esta situación De violencia ¿No? También están Implicados En esta situación Y es importante También brindarles Un acompañamiento Especializado Acorde a su edad Maestra Soraya Nos pregunta María Eugenia Matus Gracias Bueno Nos dice Gracias Es muy interesante La información Pero ¿Cómo puedo solicitar Al fiscal Que permita Que el niño Tenga a un adulto Cerca A la hora De la declaración? Bueno Ahí en este sentido Digamos Bueno Nosotros Que venimos De procuraduría Lo hemos solicitado Si se ha permitido Este Yo soy la psicóloga Digo Este Pero Lo que sí sé Es que pueden Fundamentar mucho En todo lo que Tiene que ver Con La ley De derechos De niñas Niños Y adolescentes La general Estatal La convención Sobre los derechos Del niño Este Las directrices Precisamente Sobre La participación De niños Y niñas En procedimientos Legales ¿No? Entonces Hay Este También una serie De leyes Que pueden sustentar Precisamente La participación De Pues De un adulto Acompañante ¿No? Obviamente Este adulto Pues no va a permitir Es importante Pues que sea un adulto Que beneficie ¿No? Al niño La niña Que no se puede entender Como un adulto Que va a instruir ¿No? A este niño A este niño A esta niña ¿No? Entonces Va a depender Mucho del caso De la situación De las circunstancias ¿No? Por ejemplo A nosotros Como procuraduría En algún momento Pues nos ha tocado Participar Generalmente En niños Y niñas Donde Pues a lo mejor Los papás No quieren En un momento Iniciar un procedimiento Legal ¿No? Donde se tiene que hacer Otro tipo De participaciones ¿No? Muchas gracias Tenemos a Luz Estela Camargo Adelante Por favor ¿Aló? ¿Hola? Adelante Bueno Esto es para abonar Un poquito más Al Acompañé Por estos días A como se dice A la prima De una amiga A hacer una diligencia Porque tenía pendiente En un juzgado Que se le diera Una citación Con el DIF Y por lo que sucedió Con la contingencia Pues nunca le llegó La citación Fue muy lamentable Lo que les voy a contar Porque Andaba Con 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 esta persona Y cuando se fue Al juzgado Al que le correspondía Le dijeron que no Que ya no le podían recibir Absolutamente Ningún oficio Que tenía que irse Por allá Cerca del museo Del ferrocarril ¿Cómo se llama? La parte donde están juzgados Bueno Hasta por allá Llevaba su escrito Y en la oficialía De partes Le dicen Iban con el menor En la oficialía De partes Le dicen Que no Que no se lo pueden recibir Porque ahora Cualquier información Que se reciba Tiene que ser virtual Que tenía que meterse Al internet Y darse de alta Y que le dieran Un número Etcétera Etcétera Yo metí Mi voz Ahí Le dije Por favor Que le indicara Cómo era Que se hacía eso Porque si escasamente Uno que sabe Manejar una computadora Y a veces Le queda difícil Eso A una persona Que no sabe Manejar computadoras Dijeron que había Un módulo Fuimos al tal módulo Y en ese módulo No había nada Porque es que Estas personas Estaban en vacaciones Entonces El comentario Es cómo estamos Implementando cosas A nivel virtual Y no le damos Asesoría a la gente Yo lo que sentí En este momento Fue que definitivamente Iba absolutamente En contra De las mujeres Y digo las mujeres Porque la mayoría De las que están Demandando alimentos Son mujeres Si no digo Que el 100% No me atrevería a decirle Con la consecuencia De que terminaron Ese día Absolutamente agotados El muchachito Para arriba Y para abajo Con ellas Y un estrés Psicológico Terrible 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 Entonces Yo si esta parte Si quiero hacer Como un llamado A que Si estamos implementando Nuevas maneras De comunicación Entre los juzgados Pues si debería haber Un Yo entiendo Claro que está en pandemia Que no se pueden atender Si no Finalmente le dieron la cita Y la cita fue de 5 De 10 minutos Se la dieron Para dentro de 8 días Entonces pues si Si causa mucho estrés El solo hecho De tener que Que ir a pedir Por la ley Su derecho De alimentos Para un hijo El hecho De que digan Ah por favor Acompáñame Porque es que Me da angustia Me da miedo Ir a mi sola El hecho De andar con un niño Para arriba Y para abajo Y finalmente Pues fue muy lamentable La respuesta La respuesta Dijo Que tratara De conciliar Porque Pues las citas Estaban hasta marzo Entonces Son cosas Que uno se queda Como ¿Qué onda? ¿Y aquí para dónde agarro? Yo desde Enlace de género Traté de averiguar En el DIF Si había algún Un acompañamiento Psicológico Si el DIF Le podía brindar Algo a este niño Y a esta señora Porque realmente Si es muy lamentable Toda la angustia Que se genera Y encima Que pongan Más trabas Yo sé que No son trabas Son para facilitar Las cosas Con base en la pandemia Pero si debería Haber un acompañamiento Y facilitarle El proceso A las mujeres Que somos Las que Generalmente Promovemos Este tipo De procesos Esta es mi Participación Muchas gracias Sí Generalmente El acercamiento A un sistema Legal A una institución Genera estrés Este Sobre todo Porque bueno No es en sí Ya se viene Con una situación De violencia Ya se vienen Con ciertos síntomas Ya se vienen Con ciertas ansiedades Ciertas Cierto malestar Emocional Entonces El acercamiento Para nosotras Como adultas Es complicado Para las niñas Y los niños Pues también Este Pues es una cuestión Estresante También Gracias Tengo Tenemos aquí Permíteme Se me fue Otra pregunta Que hicieron Es ¿Por qué es Importante La no Revictimización? Bueno ¿Qué es La revictimización? ¿No? Este Nosotros decimos Que las niñas Y los niños Son víctimas Y adolescentes Son víctimas Cuando Acaban de vivir Una situación De violencia Alguna situación Este De cualquier tipo De violencia ¿No? Y La revictimización Es cuando En términos Como muy concretos Podríamos decir Que es Se vuelve A violentar A este niño A esta niña Esta revictimización Puede ser Por diferentes Acciones Y Y se da En diferentes Con diferentes Características A veces A veces La revictimización Puede venir De las instituciones ¿No? Este Y puede venir De las instituciones O Porque Quizás Las adecuaciones A lo mejor De participación De un niño Y una niña Pues no son En función Del desarrollo ¿No? A lo mejor Pedirle a un niño Y una niña Que se comporte O que explique Como un adulto Pues es imposible ¿No? Entonces Esta acción Involucraría Precisamente Un acto De revictimización Porque estamos Volviendo a generar Malestar ¿No? La revictimización Que es lo que genera En el cuerpo En términos También como Muy específicos Pues hace que El niño O la niña Vuelva Nuevamente A vivir ¿No? O a sentir Este malestar De la violencia ¿No? Y se puede dar Digo En diferentes Acciones La revictimización Desde el hecho De decir Un niño Pues que se espera A lo mejor 24 horas O 12 horas Para que Pues haga su declaración Ahí en el ministerio público Lo que estamos haciendo Pues es que el niño En ese momento Pues no está En un proceso Agradable ¿No? Está generando malestar Por dentro Su cuerpo También está reaccionando Está segregando Quizás Alguna sustancia Que lo hacen Que lo hacen Estar más en alerta Cuando nosotros Nos estresamos ¿Qué es lo que sentimos? ¿Cuál es la reacción En nuestro cuerpo Del estrés ¿No? Del malestar Pues que de pronto Pues nos duele la cabeza Sentimos como que Nos duele el cuerpo Lo mismo sucede Con los niños Los niños también Generan en el cuerpo Este malestar Solamente que lo van a generar De manera Pues muy diferente Quizás a lo mejor Pues estén más hostiles Se enojen Vayan y golpeen A alguien No quieran estar ahí ¿No? Entonces está generando El malestar ¿No? Si yo a un niño Le exijo Que me narre Un evento De violencia Como un adulto Es algo que un niño No puede hacer ¿No? Entonces cuando yo Le estoy exigiendo Está experimentando Por dentro Este malestar ¿No? Este Me estás exigiendo Algo que no puedo hacer Entonces ¿Qué hago? Pues a lo mejor Me distraigo Entonces mi corazón Empieza a latir más fuerte Me sudan las manos ¿No? Me empieza quizás a doler Pues el El cuerpo ¿No? En ese momento Entonces esta La revictimización Genera malestar En el cuerpo Si ahora yo lo que hago ¿No? Es que quizás Constantemente Le estoy preguntando ¿Qué fue lo que pasó A este niño? También lo que estoy generando En ese momento Es que no exista Un proceso De recuperación ¿No? En la revictimización ¿Qué es lo que genera? Que no haya un proceso De recuperación También ¿No? Es decir Si yo le pregunto Al niño ¿No? Como sucede a veces Incluso en la familia En las instituciones ¿No? Y al otro día ¿Qué fue lo que te pasó? No, no Dime otra vez ¿Cómo te hizo tu papá? O dime ¿Qué fue lo que estoy generando? Es que este niño No esté tranquilo Y estoy activando Y estoy activando nuevamente Para quienes acompañe Que ya ha sido útil Que la puedan ustedes adecuar A sus centros de trabajo Y que puedan favorecer Y que puedan favorecer el desarrollo De niñas, niños y adolescentes Víctimas de alguna situación Muchas gracias Y también les recordamos Que esta conferencia Queda grabada En las páginas De la ESMO En la página de YouTube De la ESMO Y también Queda grabada En la página de Facebook Entonces Por si quieren volver a verla Y nos vemos El próximo jueves En los jueves de capacitación Gracias a todas y a todos Por habernos acompañado Hasta luego